¿Qué tal amigos? Vamos a comenzar con un nuevo video, así que acompáñenos. Bueno banda, ¿qué tal? Vamos a ver qué salió en esta semana, qué chacharitas encontramos. Como cada semana, pues bueno, ahora encontramos esta pieza totalmente bizarra, loca, y bueno, la tenemos en dos presentaciones, la versión suelta y la versión con su empaque de la Merced, totalmente plástico, chafita, totalmente tarjeta de cartón y totalmente rara, porque ¿qué tiene que ver el santo con Spider-Man? Bueno, los dos son superhéroes y los dos salvan a Mary Jane, no, bueno, no la salvan, pero quedó ahí como que algo medio raro. Entonces encontramos este santo, que pues bueno, el santo Spider-Man, aquí vemos que lo pintaron, yo creo que con aerógrafo o algo así, y pues está muy chido, entonces estas figuras son este molde Eskelia, de una serie también, por ahí ya sacamos algunas piecitas en videos pasados, por ahí, chéquenlo, a ver si les dejo también el video recomendado para que chequen esas piezas. Entonces, este es totalmente flexible, vean, está muy loco, o sea, está totalmente flexible, es el santo, la pose del santo de Kellia, pero aparte, vemos también lo que es el empaque chafón, aquí es totalmente plastificado, entonces tenemos las dos presentaciones, la que está en su empaque y la que está suelta, entonces este está totalmente flexible, vean, el detalle es el mismo tamaño de la proporción, es como les decía, aquí los jugueteros mexicanos se las ingenian para ver qué pueden hacer y qué moldes tienen disponibles, o sea, dicen, ahí tenemos allá el santo, pues hasta un santo Spider-Man, así, bien pinche loco, y pues ya tienen aquí al santo Spider-Man, y pues bien loco y bien psicodélico, ¿no?, y de goma y luego color rojo, entonces, pues, salgo bien chido y bien loco, entonces, salió este santo Spider-Santo, entonces, vamos a pasarlo de este lado, anda, vamos a ver qué más salió, y bueno, también algo bien loco y bien como que, a mí sí me da como que, no sé, está loco, me pone así como que medio, no sé, de alguna forma los Teletubbies, entonces, hay mucha banda que también está coleccionando estas figuras, y hay unos más grandes, hay unos de vinil, y salieron estos dos llaveritos de los Teletubbies, si tú recuerdas el nombre, o tuviste alguno de esos personajes, pues déjalo en los comentarios, y dime cuál es el nombre de cada uno de estos, entonces, aquí vamos, este es un llavero pinza, o sea, tú te lo puedes colgar aquí en tu mochila, o donde quieras ponerlo, y este es totalmente igual, también viene con su brochecito para que lo actores ahí en la mochila, o en tu pantalón, yo recuerdo que muchos, creo que nos llevamos a colgar este tipo de cosas, yo tuve un mojojojo de estos de broche, y lo ponía en mi mochila, o en mi pantalón donde va, por así pasa el cinturón, y pues salieron estos Teletubbies, entonces están muy, muy locochones, están muy raros, pero son piezas que también la banda ahorita está buscando, entonces todo esto raro y bizarro, como que perturbado, vamos a llamarlo así por estas caras, o sea, es muy buscado, pero bueno, vamos a ver qué más salió, y pues ahorita creo que todavía está en auge, y estamos en fechas de, salieron estas piezas, estos peluchitos de Space Jam, lo que es el Taz, el Box, y el Pato, el Pato Lucas, entonces vean, si alguno de estos, el Box ya no trae el emblema, el Taz si lo tiene por ahí, de Space Jam, vean, aquí vemos la licencia, en el Short Tiny Logo también de los Tiny Toons, Space Jam, el demonio de Tasmania, este está en muy buen estado, hay que darle una lavadita, y pues aquí vemos también el Box, pues en su short todavía trae igual el emblema, aquí ya no trae el logotipo de los Space Jam, y pues trae su gorrito, ¿no?, de los Tiny Toons, el buen Box Bunny, entonces de las figuras principales de la serie, entonces, pues este lleva un balón, me parece, entonces le hace falta el balón, aquí vemos también a Lucas, este pues también por ahí todavía trae algo del emblema, y pues ya están gastaditos, o sea, estos ya, la verdad, ya dieron batalla, ya sobrevivieron, sí están un poco maltratados, hay unos que sí estarían en mejor estado, por ahí tienen unas suicidas, pero pues son piezas también ya ahorita, con lo que se dio del auge de la película, y todo eso, pues varias bandas que no habían visto Space Jam, varios chavos, igual más jóvenes que uno, pues lo acaban de ver, y acaban de descubrirlo, entonces igual a mis hijos, pues igual ahorita, ellos retomaron y les dije que estaba mejor la parte 1, y ya lo vieron y me dijo, me dijo, no, sí está más chida esa, ¿no?, aunque ahorita los efectos, pues ya evolucionaron un poco más, entonces salieron estas piezas de Space Jam, vamos a ver si conseguimos todas las demás, o si no, pues se irán así, como las encontramos estas tres, vamos a pasar con la siguiente piececita, y bueno, pues esto también es para las chicas que siguen el canal, y es una de las piezas, yo creo que no me canso de decir que, pues todo lo que es de Polypocket, o Mighty Max, que es de esa temática como pequeño, que es de bolsillo, pues está muy chingón, entonces salió este C de Aladín, entonces tú puedes llevar estos sets en tu mochila, y pues ya te ibas así como que con amigos, o con la familia y con tus primos, y ya llevas tu set con tus muñequitos, y ahí te imaginabas todo el mundo, porque pues ya aquí estabas ya jugando en la parte de arriba, y ya bajabas aquí el tapete, y ya se resbalaba por aquí la princesa, o sea, son estos sets muy chidos, donde te transportan un pequeño mundo, eso se trataba al igual que los Micro Machines con los carros, de que tú pudieras tener todo el mundo en tus manos, entonces ese tipo de sets, y los detalles que trae, pues están muy chidos, aquí vienen las escaleras, entonces ya aquí va bajando la figurita, aquí vemos lo que es la lámpara, aquí vemos lo que es la lámpara igual, del genio, y como les comento, o sea, este se abre totalmente de aquí, está funcional, y ya tú lo giras de este lado, y vemos lo que son también, pues aquí vemos el genio, aquí vemos la alfombra, aquí vemos otra parte del set, aquí vemos el villano, y aquí también vemos lo que es la alfombra, entonces vean, estos sets estaban muy chidos, todos tenían funciones, aquí, este la aprieta, no sé si alcanza a ver, y como que disparaba, entonces yo creo que la figura y salía volando, entonces, la aprieta este botón, y muchos eran funcionales, entonces salió este set de aladín, de las piezas que me gustan mucho, que son tipo pequeñas y micro, de Poli Pocket, pero versión Disney, aquí vemos que tiene la licencia de Bluebeard, Disney, y del año de 1995, entonces estas piezas, pues están muy chidas amigos, entonces salió este set de aladín, y vamos a pasar con la siguiente piecita, también salió este peluche de animal, está muy chingón también, vean, aquí tiene su cadenita de plástico, ahí cuando lo agarraban, y se ponía ahí, medio furioso, tratan de controlarlo, trae su cadenita, trae su cinturón de mecate, o sea, como dice el buen, el buen Mau, dice, ay, se me desató el cinturón, en un capítulo, trae animal, fue el primero en usar cinturón de mecate, viene con sus, aquí sus brazaletes, trae el detalle de los ojos, trae su paliacate aquí de calaveritas, está muy muy chido este animal, entonces vean, está en muy buen estado, está en un estado decente, su pantalón clásico desgarrado, totalmente rebelde y salvaje, y este animal, salió, y pues lo vamos a agregar, de este lado, vamos a pasar, de este lado, ya después de que se quejó, y grune ahí un poco, y vamos a ver, que más salió amigos, también salió, este set, que les comentaba por ahí, tuve unas figuras, y salió también en un video, todavía ni siquiera lo he limpiado, entonces disculpen el polvo, pero pues muchas veces también, se juntan las pisecitas, y no da tiempo, pero es el control también, del Nintendo, y es el set, de las figuras minis, de Street Fighter, este también es totalmente, sin licencia, es una figura knock off, vean aquí, tiene todo lo que es la barra, aquí se ponía, estas dos figuras, a Ryu, a Ken, a Blanca, al personaje, que tú quisieras, en ese momento, lidiar una batalla, y vean aquí, tiene todo lo que es la barra, los asientos, es igual de ese estilo, tipo micro, como Poly Pocket, y Mighty Max, entonces tú ya llevabas, aquí tus figuritas, y pues ya cerrabas, aquí el control, ya te lo echabas, ahí en la mochila, o en la bolsa, les digo, no traes licencia, ni marca, o sea, es totalmente una pieza, de creación así, china, de, dijeron, ahí vamos a hacer, ahorita está en tendencia, todo lo de Street Fighter, y también por ahí, unas figuras de Mortal Kombat, vamos a hacer este set de control, con minifiguritas, y la neta, son de las piezas más chingonas, porque con, ahora sí, relacionan todo lo que es, el escenario de batalla, y aparte, con el control de Nintendo, o sea, es una pieza muy chingona, a mí me gusta mucho, les digo, por ahí, en otro video pasado, salieron las figuras, y vamos a volver a armarlas, ¿no? porque la verdad, hay veces que, pues saco yo algunas piezas, que ya no, ya no junto en mi colección, y meto otras, entonces, ahorita agarramos esta, y bueno amigos, fue algo de lo que salió, vamos a pasarlo por aquí, ya saben, espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado un poco, de lo que, pues les muestro en los videos, ¿no? es compartir un poco, de lo que me va saliendo, y pues ya sé que a lo mejor, no son las piezas más raras, o las piezas más, más chingonas, pero pues al fin y al cabo, se trata de eso, de compartir, de que digas, a lo mejor, me ha tocado varias personas, que también les he conseguido, piezas quizás, es que yo lo tuve, o yo esto, así, y yo recuerdo que, mi primo se lo quedó, y ya no me lo regresó, entonces, eso es lo chido, cuando yo luego, conseguir este tipo de piezas, y las personas que me contactan, para que yo se las venda, y tienen una historia, y me cuentan a mí, y ya me lo imagino, y es algo muy chido amigos, entonces ya saben, espero que les haya gustado, suscríbanse, dejen su like, dejen su comentario, si tuvieron, o les gustaría haber tenido, alguna de estas piezas, y pues ahí vamos creciendo, suscríbanse, y nos vemos en el próximo video, bye.